No manches, ¿tú eres? Este es el departamento minimalista y súper bien ubicado No sé qué onda con el escorpión Bueno, no creas que a mí me da un chingo de gusto el de estar aquí, ¿eh? O sea, te acuerdas que es un departamento de solteros Sí, vamos a tener una cama cada quien, ¿no? ¿Quieres un comedor? Constrúyelo Es así como vive un dios ¿Por qué están las dos cámaras aquí? ¿Tú qué opinas de la cuarta transformación? No manches, nos van a tundir en los comentarios Bueno, yo voy a ser como ese güey, pero en culero Para que se te quite lo pendejo No sé qué piensas, nada más le cambia el nombre a las cosas para apantallarme ¿Qué me estás grabando, pendejo? ¿Todo iba bien? ¿Te vas a poner mamón? ¿Qué? ¡Viejito, tú! Yo no conocía esa faceta del escorpión dorado